Muy bien, continuamos en Agritotal TV en este aniversario de AXOJA. Ahora estamos con Alfonso Romero, la expresidente de Noble. Alfonso, la verdad que diste una disertación muy interesante, con datos muy interesantes que uno quizás los percibe, pero no está acostumbrado a escuchar el número exacto. Hablaste de materia de transporte, hablaste de logística, hablaste de puertos. Contame un poco cómo estamos hoy frente a quizás los dos principales competidores que serían Estados Unidos y Brasil. Bueno, de las charlas surge que Argentina va a tener que producir entre 15 y 25 millones de toneladas más de soja en los próximos años. Y la pregunta que nos hicimos es cuán preparados estamos para manejar la logística interna de ese aumento de producción. Y si uno se compara con Brasil o con Estados Unidos, que mueve no más del 50% de su producción en camión, distribuyendo el resto entre barcazas y ferrocarril, y Brasil, que bien mueve un 60% de camión, pero tiene un gran porcentaje en ferrocarril e hidrovía y está ampliando su capacidad de hidrovía, especialmente saliendo por los puertos del norte, por el Amazonas, nosotros tenemos que replantearnos cómo estamos moviendo nuestro volumen que se conforma un 85% en camión. El ferrocarril tiene una incidencia del 13 y la barcaza es prácticamente inexistente, con lo cual ahí entra el Belgrano Cargas, un ferrocarril que se está poniendo en valor con una inversión importante asociada a una inversión china, se están cambiando las vías, es importante saber la disponibilidad de vagones y locomotoras que va a haber, pero ese ferrocarril llega exactamente al corazón del crecimiento del NOA, acercando distancias y achicando fletes en un momento donde los precios han tenido una baja importante y esas eficiencias logísticas son críticas y fundamentales, no pueden hacer la diferencia de un campo que es de producción o no. Así que es muy importante que nos replanteemos esto. El ferrocarril Belgrano es crítico y también creo que tenemos que empezar a pensar en más movimiento de barcazas desde el puerto de Barranqueras hasta Rosario, ese es un tránsito de unos 700 kilómetros que hoy está subexplotado, probablemente haría falta reformular o hacer inversiones en el puerto de Barranqueras y mejorar ese tránsito de barcazas que en términos relativos con lo que se mueve Paraguay estamos en tarifas un 30 o 40% más caras. Por otro lado vos hablabas de la capacidad del puerto y ahí quizás sorprendía con que nosotros tenemos Argentina una capacidad para exportar quizás dos cosechas cuando esto no está en el signo de otros países, ¿por qué se da esto? Bueno, Argentina tuvo una inversión en puertos muy importante en los últimos 10 años y una duplicación de la capacidad de la carga de la mayoría de las terminales cuando los fletes marítimos hace 2006 o 2007 aumentaron mucho su valor por la demanda que tuvo el mundo de mineral de guerra y carbón que son los que determinan el precio del flete marítimo, entonces todas estas terminales duplicaron su capacidad de carga, entonces hoy tenemos puertos que están entre los mejores del mundo, puertos capaces de cargar 3.000 toneladas por hora y eso hace que hoy tengamos capacidad de carga en la línea de frontera equivalente a dos cosechas argentinas, con lo cual tenemos que trabajar mucho en cómo abastecer esos puertos. La ruta para llegar. La ruta para llegar. Le pasa en San Lorenzo. Le pasa en San Lorenzo. La ruta ruta rosa. Hoy sabemos que con 6, 7.000 camiones a la mañana en los reportes de Rosario, Rosario colapsa, entonces hay que pensar de pensar a reemplazar ese flujo por un medio de transporte más eficiente que evidentemente el ferrocarril y la barca. ¿Cuáles crees que son los desafíos quizás pensando en 2020, 2025, que realmente están cada vez más cerca, ya no son periodos de tiempo tan largos, teniendo en cuenta un poco lo que tiene que ver con la infraestructura, la logística y teniendo en cuenta que quizás en algún momento empieza a cambiar un poco la ecuación y no sea tanta soja sino que empiece a equilibrarse un poco la superficie y qué desafío generaría eso en cuanto tiene que ver con todo el movimiento de granos. Hoy estamos, esta baja de precios hizo notar qué productor es competitivo en el mundo o no y 10 años después de estar acostumbrados a que el argentino es el productor más competitivo del mundo, que podía soportar el precio más bajo, nos damos cuenta que eso ya no es más así, Estados Unidos tiene seguros de rinde y de precio que los hacen mucho más proclives a resistir estas bajas. Brasil mejoró sustancialmente su logística y la sigue mejorando, con lo cual eso implica un mejor precio a nivel de productor y Argentina todavía tiene que mejorar primero su impuesto a la exportación, hoy estamos con 35% de retenciones que con este tipo de precios es insostenible. Estamos dejando afuera campos en el NOA que normalmente deberían ir a maíz, que es crítico para combinar con la rotación con soja, en el NOA se rota 50-50 y si uno no puede sembrar maíz, eso complica después la soja, con lo cual son dos cultivos que van totalmente asociados y necesitamos mantener y promover el maíz para poder crecer en soja también. Muy bien, bueno Alfonso, la verdad que ha sido una presentación muy interesante, a nosotros algunos nos sacudieron algunos números, así que te agradecemos mucho. Un placer, muchas gracias. Hasta cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!